¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una deliciosa receta de panacota de dulce de leche, que está para chuparse los dedos. Además, es súper sencilla de preparar y se hace en un momento. Y lo mejor de todo es que es un postre que no necesita horno, por lo que podéis tenerla preparada con antelación y guardarla en la nevera, sobre todo en esos días que hace mucho calor y no nos apetece encender el horno. Y para 4 vasitos, como los que yo voy a utilizar, necesitamos 200 ml de leche, 300 ml de nata para montar 35% materia grasa, 2 cucharadas de azúcar opcionales, 3 hojas de gelatina o 6 gramos de grenetina y 3 cucharadas de dulce de leche. Como siempre, en primer lugar vamos a comenzar hidratando nuestras hojas de gelatina. Y para ello tenemos que poner agua muy fría en un recipiente e ir metiendo las hojas de gelatina una a una, para que se mojen bien por ambas caras. Y me lo voy a llevar a la nevera hasta que se hidrate durante unos 5-10 minutos. Ahora en un cazo voy a añadir la leche junto con la nata. Añadimos también el azúcar, aunque en este caso es necesario. Yo como es la primera vez que las he preparado, pues le puse el azúcar, porque lo ponía a la receta. Pero para la próxima vez que las haga no le voy a añadir azúcar, ya que con el dulzor que tiene el dulce de leche me parece suficiente. Y por último añadimos el dulce de leche. Lo removemos muy bien y nos llevamos esta mezcla al fuego hasta que se caliente y se integre muy bien el dulce de leche. No tiene que llegar a hervir, simplemente queremos que esté un poquito caliente para que después se funda la gelatina. Cuando esté la mezcla caliente le vamos a añadir las hojas de gelatina que he escurrido muy bien. Y con ayuda de una lengua repostera lo vamos a mezclar para que se disuelvan muy bien. Ahora para que me sea más fácil rellenar mis vasitos voy a transferir la mezcla a un recipiente como este. Ahora para presentar la panna cotta voy a utilizar estos vasitos. En mi caso voy a utilizar 4, ya que esta mezcla me da para 4 personas. Aunque también podéis utilizar moldes como estos que son para hacer flanes y luego desmoldarla. Ahora vamos a rellenar nuestros vasitos y para ello es tan sencillo como verter la mezcla en los vasos hasta llegar casi al borde. Cuando los tengamos todos llenos los vamos a tapar con papel film y nos los vamos a llevar a la nevera de un día para otro, para que así tengan mejor consistencia. Y al día siguiente cuando ya hayan cuajado le vamos a poner un poquito de dulce de leche por encima para que quede aún más irresistible. Os aconsejo que pongáis esta última cucharada de dulce de leche antes de servirlo, ya que yo hice la prueba y lo puse antes de tiempo y el dulce de leche se empieza a volver un poquito líquido. Y como veis el interior ha quedado súper cremoso y además están buenísimas. Como os he dicho antes si no os gusta que queden muy dulces podéis omitir el azúcar, que es lo que yo voy a hacer la próxima vez que las prepare. Ya que con el dulce de leche me parece suficiente. Este postre debéis de conservarlo en la nevera y os aguantará en perfectas condiciones hasta una semana. Y bueno si os ha gustado la receta os invito a que os suscribáis a mi canal y que le deis a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo, un besito.